Muchísimas gracias, presidente. Con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, ciudadanos que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales, muy buenas tardes a todas y a todos. El Estado de México se caracteriza por su composición pluricultural. En ese sentido y de acuerdo con la página oficial del Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el Estado de México, hay registro de diversas lenguas indígenas que son habladas en el territorio mexiquense, así como un total de más de cuatrocientas mil personas que hablan una lengua indígena. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo segundo, consagra el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. En ese sentido, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reconoce un total de sesenta y ocho lenguas maternas en el país, por lo que es nuestra responsabilidad como legisladores el proteger y el promover el uso, discusión y promoción de las lenguas maternas. A lo largo de la historia, estas se han asociado a los pueblos indígenas siendo consideradas como dialectos, por lo que lamentablemente se ha hablado de ellas en un sentido discriminatorio, como lo han hecho también en las comunidades indígenas que son parte importante de nuestro Estado. Por lo anterior, el día de hoy presento en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se expide la ley de derechos lingüísticos para el Estado de México, con la finalidad de respaldar y reconocer la importancia de los pueblos indígenas en materia de diversidad lingüística. Asimismo, creemos firmemente que esta propuesta suma la dignificación de los pueblos indígenas originarios de nuestro Estado. Ya no se oye, diputada Araceli. ¿Ya me escuchan? ¿Perdón? Ya. Ya, perdón, ¿eh? Esta propuesta de ley pretende, entre otras cosas, lo siguiente. Fomentar las relaciones de comunicación con pertinencia cultural y lingüística entre el Estado y los pueblos o comunidades indígenas. Garantizando en todo momento los derechos humanos con la finalidad de brindar promoción al uso y desarrollo de las lenguas. Proteger los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de México. Y garantizar el derecho de las personas y comunidades indígenas a transmitir y enriquecer su lengua, conocimiento e instituciones propias para que constituyan su cultura e identidad lingüística. Y que las lenguas indígenas sean válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público. Que se incorporen las lenguas indígenas en diversos ámbitos públicos y sociales, como es la impartición de justicia, la educación, la salud y los medios de comunicación. El reconocimiento de ese derecho implica tres elementos importantes. Primero, permitir y fomentar el uso de las lenguas. Dos, el reconocimiento y respeto de las lenguas indígenas como lengua vigente y con la misma validez que el español, sobre todo en procesos frente a instituciones. Y por último, la promoción de estas lenguas como obligación del Estado mexicano, desde los espacios educativos hasta las instituciones. Por lo anterior expuesto, solicito a consideración de esta honorable legislatura, que esta iniciativa pueda ser considerada, si así lo consideran pertinente, sea aprobada en sus términos. Y solicito al presidente que la presente iniciativa se incluya de manera íntegra al diario de los debates. Y quiero aprovechar este tiempo que me queda para hacerle un llamado a todos nuestros compañeros diputados y diputadas de esta sextagésima legislatura para que tomemos cartas en el asunto respecto a lo que está pasando en nuestra Cámara, ahí afuera, con todos estos colectivos que se están manifestando. Que no nos queda otra más que atender y coincido con el compañero Gabriel Jureño, de que son iniciativas que ya están presentadas en Cámara, incluso unas aprobadas en comisiones. No hay más que llevarlas a votación. Por eso está el colectivo enojado de allá. Son varios colectivos de distintas formas que se están manifestando. Compañeros diputados, apoyemos. Yo les haré llegar un oficio de petición para que tomemos cartas en el asunto y podamos resolverlo a todos estos compañeros. Dentro de ellos está la ley de identidad que están peleando nuestros compañeros trans y no provoquemos más problemas aquí, compañeros. La decisión la tenemos nosotras. Tenemos que llevarlos nosotras y nosotros. Llevarlos a esta tribuna y aprobar estas iniciativas. ¿Es cuánto, presidente?